El grupo de los Cachiqueles Músicos y danzantes En este nuevo proyecto que tenemos Para ejecutarlo Nos basamos un poco más Lo que es dice el Popol Buh El libro sagrado Y también la historia de San Jorge Nuestro proyecto es Armar o preparar Una obra de teatro En base de lo que dice el Popol Buh Y la historia de nuestra aldea San Jorge de la Laguna